Desde el alto cielo, el Hijo de Dios Desde el alto cielo, el Hijo de Dios A esta baja tierra vino por mi amor A esta baja tierra vino por mi amor Tendido en la paja, temblando de frío Tendido en la paja, temblando de frío Tiernamente llora el niñito mío Tiernamente llora el niñito mío Dejo que Dios niño tenga compasión Para consolarle el niñito mío Pero de qué modo le consolaré A un gran goleviar Nada le daré Hijo de la Virgen, mi Rey, mi Dios Hijo de la Virgen, mi Rey, mi Dios Lleva si quieres todo, todo es para vos Lleva si quieres todo, todo es para vos Desde el alto cielo, el Hijo de Dios Desde el alto cielo, el Hijo de Dios A esta baja tierra vino por mi amor A esta baja tierra vino por mi amor Tendido en la paja, temblando de frío Tenga compasión Para consolarle el venido mío Pero de qué modo le consolaré ¡Au, no, 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 no!